Hola a todos, es un honor para mí estar con ustedes hoy para el cierre de este ciclo del programa La Justica Va a Escuela. Si me permiten, probablemente lo haré en inglés y como dije, es una gran honra para mí estar aquí hoy. Entonces, si me permiten, voy a seguir de aquí en adelante en inglés y como les dije, es un gran honor estar aquí con todos ustedes hoy. Nunca tuve la oportunidad de estar aquí sentado en un asiento de la Corte Suprema de Justicia, así que es una oportunidad muy buena de estar aquí con ustedes. So I want to thank the President of the Association of Magistrates, Dr. Ricardo Recondo, the Vice President of the Association of Consciencia, Josefina Maxit, the Program Director, Dr. Virginia Simadi, and all those who worked so hard all year long to carry out this great program. Me gustaría agradecerle al Presidente de la Asociación de Magistrados, el Dr. Ricardo Recondo, al Presidente de la Asociación Consciencia, también a la Directora del Programa, Dr. Virginia Simadi, y a todos aquellos que han trabajado mucho en todo este proyecto. So one of the things that is so great, I think, about this program is it highlights many of the values that we share, such as tolerance of different opinions, respect for institutions, seeking solutions to conflicts and making responsible decisions through debate and dialogue, and I know you're going to do a lot of that today. At the U.S. Embassy, we think it's really important that you work, that we work with young people and students to learn more about the judicial system. It's one of the most important things we can do is help increase the respect for the judicial system. En la Embajada de Estados Unidos, creemos que es muy importante que la gente joven de la Argentina aprenda más del funcionamiento del sistema judicial y de cómo fortalecer el valor de la democracia. You don't need to be a lawyer to know the law and that rights is a fundamental step for any citizen to ensure that the judicial system in your country provides true justice. No es necesario ser un abogado para saber que la ley y los derechos son un paso fundamental para cualquier ciudadano para asegurar que el sistema judicial en cualquier país provea de verdadera justicia. So at the U.S. Embassy, we've supported this program for over 10 years. That's how important we think it is. Building institutions is critical, I think, to any country. and last year you had the first and second presidential debates here in Argentina and I think that was a big step in the right direction to build the political institutions. En la Embajada de Estados Unidos, hemos respaldado este programa durante más de 10 años y creemos que es muy importante para construir y fortalecer las instituciones. Esto es crítico para cualquier país. De hecho, el año pasado aquí en la Argentina han tenido el primero y el segundo debate presidencial y esto fortalece a la democracia. And so besides the political institutions, you also have the press as another important pillar when you talk about important institutions in any country. Have any open, fair press that's open to criticize the government or support the government. It's another critical component. Y dentro del fortalecimiento de las instituciones políticas, además, se encuentra la prensa. La prensa abierta, la prensa que critica o no y respalda y fortalece a las instituciones. Y la tercera parte es justamente el sistema judicial. Tener un sistema judicial que respete y que sea independiente, esto es crítico para el buen funcionamiento de cualquier democracia. Espero que esto haya sido un proceso inspirador para todos ustedes. Y ha dado la confianza de jugar sus roles hoy. Espero que sea un montón de divertido. Pero creo que también es importante tomar las lecciones de esto, hablar con otros y enfocarse en la importancia de tener un judiciario fuerte, independiente y respetado. del judiciario. Espero que esto haya sido un proceso inspirador para todos ustedes. Uno que los haya hecho confiados en ocupar los papeles y los roles que algunos van a estar ocupando en unos minutos. Y espero que también sea divertido. Pero también es importante aprender lecciones y compartirlas con los demás en relación a lo fuerte y la independencia que tiene que tener el sistema judicial. Entonces, mis más sinceras felicitaciones a todos. Muchas gracias por la invitación. En buena suerte hoy. Señor embajador de Estados Unidos. Señora representante de Conciencia. Señora directora del curso. En primer lugar, veo mucha gente joven. En primer lugar, quiero decirles que están en un lugar histórico. En esta sala, en el año 86, 85, se juzgó a los comandantes de la Junta del Proceso Militar por la violación a los derechos humanos. No existía este panel de vidrio. Yo era juez en aquel momento ya y asistía a unas cuantas de esas sesiones. En primer lugar, quiero agradecer este curso ya hace más de 15 años que se está realizando por una iniciativa de la asociación que en este momento tengo el honor de presidir y que después pudo desarrollarse de una manera más eficaz gracias a la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y de Conciencia. Lo importante de estas sesiones que se hacen a lo largo de todo el año y que culminan hoy es que los jóvenes puedan entender de una manera práctica qué es la justicia y cómo funciona la justicia y cómo funciona la justicia. Porque lamentablemente, si no es un conocimiento abstracto, los jueces son casi un entelequia que no toma comunicación y ustedes van a ser los futuros dirigentes del país. Una de las cuestiones más candentes, sobre todo en este momento, pero que se ha generalizado en todo el mundo, es casi endémico, es el problema de la corrupción. Y para combatir la corrupción, para eliminar los privilegios y para que los privilegiados de siempre no tengan impunidad, es que debe existir un Poder Judicial independiente. Quienes no quieren que esto suceda, lo que intentan es corromper al Poder Judicial. Y es por esto que siempre hay un mecanismo de depuración y autocontrol dentro de los mismos jueces. La inmensa mayoría de los jueces que han sido condenados y separados por no haber actuado dignamente, lo han sido por denuncia de sus propios colegas. O sea, que no hay una suerte de protección dentro del mismo Poder Judicial. Y por otra parte, con estos programas, ustedes pueden apreciar que para ser un juez hacen falta muchas condiciones que exceden las meramente académicas o de antecedentes. Cuando se toma un examen en la facultad o en el colegio, les requieren determinados conocimientos sobre determinadas materias. Con relación a los jueces también sucede esto, pero es importante y lo fundamental para ser un buen juez es, en primer lugar, tener capacidad de decisión. tomar decisiones es lo más difícil en nuestra profesión. La otra es tener independencia respecto de poderes políticos y de factores y poderes económicos. Y, por supuesto, la honestidad, que esto es un requisito indispensable en cualquier espacio de la función pública o privada. Y, finalmente, el juez debe tener sentido común. Es por esto que en algunos países, por ejemplo, en Inglaterra, tenemos el honor que nos visita en este momento el embajador de la Gran Bretaña, quien llega juez llega después de toda una carrera como abogado. O sea, quien llega juez llega a prestigiar la función y no llega a aprender del ejercicio de la función. Es por ello que ustedes, en esta práctica, se van a dar cuenta lo difícil que es el ejercicio de la función judicial. Yo llevo muchos años en esto y ustedes, a lo mejor, muchos de ustedes, va a seguir la carrera de leyes y a lo mejor llega a tener un cargo judicial en donde se tiene la enorme responsabilidad de decidir sobre la fortuna, el honor y la libertad de las personas. Por eso, declaro inaugurado este último ciclo del año y ustedes van a ser ahora los principales actores. Gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si saben que Asociación Conciencia nació en el año 1983 junto con la democracia, con el objetivo de fortalecer el proceso democrático. Como parte de ese objetivo, nos concentramos en fortalecer las instituciones y en formar ciudadanos comprometidos con la democracia y con la República. Creemos sin rodeos que la división de poderes y el perfecto funcionamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. En Conciencia buscamos formar ciudadanos comprometidos con la construcción de un país interesados por conformar una realidad capaz de lidiar con los desafíos con los que se debe enfrentar a diario nuestra República, nuestra democracia, nuestras leyes, nuestra justicia. El programa Justicia va a la Escuela responde a la necesidad de poder llevar a cabo ese esfuerzo con herramientas adecuadas. En Conciencia compartimos con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación la preocupación por acercar a los jóvenes a la tarea que realizan los jueces y la manera en que esta funciona al posar judicial. Este programa, la Justicia va a la Escuela, nace con este fin, que quienes participen en él puedan elaborar una imagen más cercana a cómo es la vida real dentro del poder judicial, cuáles son concretamente las funciones y comprendan los mecanismos de toma de decisiones de todos los jueces, entiendan el rol de todos los participantes en el proceso judicial y sobre todo incorporen a su vida un concepto esencial, que como ciudadanos tenemos un papel fundamental en la construcción de la justicia. Hoy, después de tanto tiempo llevando a cabo este programa, podemos decir con certeza que miles de jóvenes como ustedes han incorporado este concepto y confían en la justicia. Hace años que este programa se lleva a cabo gracias al esfuerzo conjunto de muchas partes. No queremos dejar de agradecer a quienes nos acompañan en estos años de trabajo, a la Corte Suprema por cedernos este lugar una vez más tan emblemático, a la Embajada de Estados Unidos por su incondicional apoyo desde hace muchos años, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, a la Directora del Programa, Virginia Simari, y a cada uno de los magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional que nos acompañan con tanto compromiso, dedicación y esfuerzo. Por último, no podemos dejar de agradecerles a todos ustedes, escuelas, docentes, alumnos, que son los verdaderos protagonistas de este proyecto. Estamos muy contentos de poder recibirlos y de compartir junto a ustedes esta experiencia. Su presencia hoy, acá, es claro reflejo de que vamos por el buen camino, la consolidación de nuestra República. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos por acompañarnos. Un agradecimiento especial al Embajador de Estados Unidos en la Argentina con su presencia que viene a plasmar el compromiso que durante los últimos diez años la Embajada ha tenido acompañando y haciendo posible el programa. Destacar la presencia y darle la bienvenida al programa al Embajador de Gran Bretaña. Agradecer a la Corte Suprema de Justicia que nos posibilita llevar a cabo este acto de cierre y este simulacro en este lugar tan icónico al que, bueno, no hace falta que me refiera, el doctor Recondo les explicó acabadamente el significado que tiene no solo para los jueces esta sala, sino para cada uno de los presentes como ciudadanos. Y, fundamentalmente, agradecer a los alumnos, a los docentes y a los directivos, sin los cuales esta idea en la que creemos firmemente como herramienta de construcción de ciudadanía no sería posible. Si no estaríamos tan solo los jueces encantados con esta idea, pero sin interlocutores a quien dirigirles la acción. Así que muchísimas gracias porque sabemos el esfuerzo, digamos, esto les añade horas de trabajo a los docentes, les añade apertura de criterio a los directivos que se corren de la currícula y, fundamentalmente, añaden tarea a los alumnos, porque, sobre todo, en lo que es el proceso de construcción de los roles del simulacro que está por tener lugar, están haciéndolo muchas veces fuera del horario de clase y sabemos, todos hemos sido adolescentes allá lejos y sabemos lo que significa comprometerse con estas tareas. Y un agradecimiento especial a mis colegas y amigos que son los jueces fiscales, defensores y funcionarios judiciales que año a año se suman y siguen sosteniendo el programa porque también para ellos es una tarea de voluntariado que incrementa la específica labor profesional a la que se han comprometido que es, sencillamente, la de ser jueces fiscales y defensores públicos. Este programa nació con aquella inquietud hace casi 20 años cuando, como jueces, advertíamos que, aun cuando desarrolláramos la tarea con enorme profesionalidad y compromiso, no alcanzaba. No estábamos llegando a la sociedad con nuestro mensaje. Las mediciones, históricamente, nos revelan que aquellos ciudadanos que tienen que pasar por tribunales en rol de accionantes o de demandados, de denunciantes o de denunciados, tienen más confianza en el sistema judicial que aquellos que nunca pasan. Esto ya nos indicaba que había una disociación entre el modo en que desarrollamos nuestra tarea y el modo que comunicamos aquello que hacemos. Si a esto le añadimos que el porcentaje de gente que pasa por tribunales es muy pequeño, algunos indicadores dicen que es inferior al 3% de la población que a lo largo de su vida litiga, claramente teníamos más de un 90% de la sociedad mirándonos críticamente. No nos preocupa que nos miran críticamente en cuanto demos motivo para ello. La mirada crítica es lo que construye y permite crecer. El problema es cuando la mirada crítica está disociada de la realidad. Se habló, quienes me precedieron en la palabra, de valores fundamentales de república, democracia, construcción y sostenimiento de valores, y se habló también de la independencia de los tres poderes, de la independencia del poder judicial en lo que nos concierne y del rol de la prensa. Es fundamental el rol de la prensa, pero hemos advertido que hay muchas veces una disociación en términos de valor justicia entre la condena mediática y la condena judicial. En el libre juego de las instituciones, en una república y en una democracia, esto tiene que ser cuidado y apreciado. Pero sin duda entendimos que había una responsabilidad adicional de nosotros como factores del valor justicia y de institucionalidad a la hora de comunicar, a la hora de comunicarnos con la sociedad y fundamentalmente a la hora de brindarle a la sociedad, a través de sus jóvenes en este caso, una herramienta que le posibilite leer críticamente lo que ocurre con las decisiones judiciales y lo que ocurre con las noticias que transmiten los medios. Insisto, esto no se traduce en un enfrentamiento entre la realidad que genera el poder judicial y lo que muestran las noticias. Lo que sí sentíamos el compromiso es de brindarles herramientas y cristales para leer la realidad del modo más acabado en términos de contar con elementos. Se dice que la justicia es lenta y muchas veces es cierto, pero esto no es disvalioso en sí mismo. Lo que apostamos es a que el ciudadano pueda entender más de una vez por qué llegar a una decisión justa y fundada requiere tiempo. Los tiempos de la justicia son distintos a los tiempos de los medios. Entonces, en definitiva, y sin querer arrebatar la posición y decisión que cada ciudadano y cada lector de la realidad alcance, nuestro compromiso es justamente brindar elementos para que puedan tener esta lectura crítica. Esto entonces lo logramos con la propuesta del programa que más allá del encanto que tiene este acto en sí mismo como cierre de todo un año de trabajo, se va gestando taller a taller en las propias aulas donde con los pedagogos, jueces y fiscales trabajando con los jóvenes, les posibilitamos el desarrollo de un análisis crítico de las situaciones apuntando sencillamente a despegarnos del prejuicio, a disociarnos de esa tendencia que tenemos todas las personas a hacer juicios de valor precipitados y ir advirtiendo que alcanzar una justicia acabada y adecuada requiere la ponderación de elementos certeros, el análisis de las pruebas, independientemente de dónde esté nuestro corazón y nuestras ganas acerca de quién tenga razón. Esa es en esencia la tarea de los jueces y a esto es a lo que todos como ciudadanos debemos estar atentos como fieles controladores y exigiéndonos a los jueces que hagamos eso, que nuestras decisiones, independientemente de que nos gusten más o menos, estén respaldadas en las pruebas que se hayan recabado y aplicando la norma. No es ni más ni menos lo que debe exigírsele al Poder Judicial. Así que con esto doy por cerrado el panel, volviendo a agradecer y expectantes para ver el desarrollo del juicio que van a llevar a cabo nuestros jóvenes. Muchas gracias.